bueno voy a pintar estas virgen del sagrado corazón de jesús y la base de esta virgen es dorada es un dorado cualquiera le pueden echar yo le estoy aplicando un dorado un oro calipso directo entonces a todo el manto lo que es el manto voy a aplicar el oro calipso es otra forma de pintar vírgenes a otra otra bueno este es directo el otro era brocha seca este directo el tono oro calipso es el primer paso a todo lo que es el manto de la cabeza a todo lo que es manto le vamos a aplicar oro calipso a todo completamente lo que es el manto le vamos a aplicar oro bueno como ven aquí ya está todo 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 la ropa de nuestra virgen en dorado totalmente un poco pesada la verdad nunca la había pintado pero pues me la encargaron y me la encargaron en unos tonos específicos y pues espero les guste no me agrada mucho el tono morado pero bueno así lo vamos a hacer con morado con blanco bueno aquí vamos a aplicar lo esponjado a todo esponjado en blanco a todo completamente a todo lo que aplicamos dorado o sea todo el esponjado bueno así ese es el segundo paso bueno aquí vamos a aplicar brocha seca para las para las partes donde no llega la esponja entonces que solamente sean las ranuras y en algunas partes donde queda muy dorado aplicarles el blanco es el siguiente paso brocha seca después del esponjado en blanco bueno ahí vamos a toda la pieza miren donde hace falta y la aplican bien brocha seca ese es el paso a seguir luego vamos con el tercer paso bueno aquí vamos a aplicar en brocha seca donde no cabe la esponja y eso vamos a aplicar brocha seca en blanco ese es el siguiente paso ya después les mostraré que lo que toca todo lo miran donde tienen que hace falta donde se le ve mucho el dorado y lo bajan un poquito con brocha seca en blanco ese es el siguiente paso ya después haremos el otro bueno miren aquí ya aplicamos brocha seca en blanco y dejamos ver el dorado un poco se dan cuenta así queda que tal muy linda les cuento que los colores que le voy a aplicar no es que me gusten mucho pero así me la mandaron a hacer así que pues nada que hacer espero les guste bueno aquí que color le estamos aplicando la verdad no me gusta pero así me lo encargaron yo que quería un color de luto morado o algo si entonces esto estoy mezclando un púrpura de fancy púrpura de fancy y estoy mezclando un un violeta de color plus y le voy a aplicar unos sombreados de negro esos tres colores los voy a aplicar acá en el manto entonces ese es el tono que va en el manto de abajo de la virgen es un tono de luto entonces la verdad pues es un gusto del cliente y pues toca toca con placer que más bueno así va quedando el color morado con negro y violeta le hice profundidades acá un negro y le saqué el color púrpura el morado o sea el púrpura y listo ahí vamos bueno aquí ya después de haber aplicado el negro con el púrpura y el violeta ya por ejemplo acá en la base le apliqué un color marrón barro que fue este marrón y le apliqué un café quiteño que es este a la base mire como quedan de linda la base queda como un efecto madera muy bonito me gusta y bueno les voy a enseñar a hacer los ojitos de esta virgen ya está casi terminada la verdad no me gusta mucho el color morado no me gusta pero el señor me la pidió así pues eso es como dice el dicho órdenes son órdenes pero bueno ahí vamos ahorita ya les voy a enseñar a hacer los ojitos bueno aquí ya vamos a aplicar entonces aplicamos el blanco a la a la a la que al a la virgen al ojo blanco después con marrón barro vamos a hacer la vamos a hacer el que la con un pincel así larguito y delgado entonces vamos a hacer la bolita primero dependiendo del tamaño del ojo hacemos la bolita la bolita la bolita además la bolita la bolita la bolita la bolita Gracias. Bueno, ya después voy a hacer, sino que aquí ya me paso un poquito. Me paso un poquís, pero bueno, ahí vean las dos, ya están listas. Entonces, ¿qué voy a hacer después? Ah, pues les voy a enseñar aquí a aplicarle. Bueno, entonces no me gusta el negro. O sea, el negro no. Le voy a aplicar para el centro del ojo un marrón oscuro. Bueno, aquí ya voy a aplicar marrón oscuro al centro del ojito. Lo mismo, una bolita al centro del ojo. Así es. Entonces aquí también lo mismo. Siempre cuando vayan a hacer ojitos pongan un dedo de base, que yo hago es el meñique, lo pongo de base. Y después me ayuda a tener más pulso. ¿Sí? Entonces ya así, por ese lado. Bueno, ya después de haber hecho la bolita del centro en tono marrón oscuro, vamos a hacer una luz que es la que va en la mitad del marrón, o sea, bueno, ya les muestro. Con un color mostaza, vamos a hacer una mezcla acá pequeñita con un poquito de marrón barro y el color mostaza, que quede un poquito más claro. Grabe bien acá, Santi, el ojo. Y vamos a colocar una línea. Una línea. Si se dan cuenta, miren. Entonces hacemos lo mismo en el otro lado. Ya después vamos por debajo del ojo, vamos a hacer con el marrón barro, vamos a... Hacer una linecita por debajo. Yo pienso que esa línea que le hacen debajo a las vírgenes, los ojos, no me gusta. No me gusta porque se ve como si ellos tuviesen pintado los ojos. Sí, o sea, no se ve natural. Entonces pienso que esa linecita de abajo sobra. No me gusta. Sí, de pronto le echo un poquitico de piel más oscuro acá en la parte de acá, pero de piel más oscurito. Lo hago con un poquito de café para que no se vea eso así. Y otra cosa, no me gusta hacerle pestañas tampoco. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Le vamos a hacer unas luces. Con un poquito de agua, con un poquito de agua y blanco, vamos a hacer unas luces. Entonces, vamos a colocar un puntico con agua, ¿no? Ahí y otro puntico aquí, acá abajito. Y lo mismo acá y lo mismo aquí abajito. Entonces, ¿qué pasa? Lo agarramos, secamos el pincel y vamos a absorber un poquito el agua como para que se vea que es... O sea, le quitamos... O sea, queda como transparente la pepita. Ahí tengo que ponerla un poquito más pequeña. Ahorita la arreglo con... Si se dan cuenta, esta me quedó muy grande, pero entonces la voy a corregir. Y no vayan a hacer... O sea... Y le hace una linecita. Ya después de haber arreglado eso, le hacen una línea. Acá. Y listo. Ahí se ve rara porque obviamente aún falta arreglar la parte de abajo. Lo voy a arreglar acá con un poquito de piel más oscuro. Acá abajito. Delineamos con un poquitico de piel. Más oscurito. Bueno, ahí me perdonan por estar trabajando con una sola mano y me toca ahorita corregir ahí. Y ya las pestañas, las cejas, las vamos con una, la misma. Entonces vamos a hacer así como una especie de agarros de pelito por pelito, pero sin ser tan respetando la forma de la pestaña. Entonces vuelve otra vez acá y empieza. Pérez, mi amor, que estoy acá haciendo esto. Me hagas el favor y me hagas el silencio. Chao. Qué pena, mi hijo, que es un poco, un poco, ¿qué? Un poco. Venía a preguntarme algo. Ahí ahorita ya la arreglo, pero entonces obviamente si lo queremos un poquito más gruesa la ceja, agarramos y sacamos, sacamos. Sacamos los pelitos, pelitos por pelito. Que se vea más natural, que se vea esa línea ahí. Y más porque son ojos muy expresivos. Entonces ya después arreglamos donde se nos ve muy bien. Bueno, así queda nuestro ojito. Espero les guste. Espero poder seguir ahí compartiéndole los tutoriales. Lo hago con mucho cariño. Miren. Ya ahorita le hago el otro ojito. Lo arreglo las imperfecciones porque pues la verdad que estar grabando con una mano y pintando con la otra es un poco incómodo. Así que espero les guste el trabajo. Un abrazo. Espero me sigan apoyando. Y ya saben, ya vieron cómo hice el ojito. Ahí. Me hace falta corregirle unas cositas, pero así lo hago siempre. Entonces, un abrazo y cuídense mucho. Miren esta hermosa virgen. Los ojitos. Me la pidieron en estos tonos con base de madera. Color base madera. Y... Bueno, ahí ves, hice un pequeño tutorial de cómo la pinté. Espero les guste. Es algo muy sencillo, pero todo tiene que ver siempre con los ojitos. Es algo que se tiene que siempre respetar en las figuras religiosas. Es la forma de hacer los ojos y los labios. O sea, son figuras religiosas que en cierta manera no tienen que tener colores fuertes. Ni pestañas largas, ni nada de eso. Entonces, espero les guste el trabajo. Espero les guste el tutorial. Y bueno, ahí tienen un excelente trabajo. Pues, con mucho amor. Miren esta hermosa virgen. La virgen del sagrado corazón de Jesús. Hermosa. Me gustan los ojitos. Está llorando. Miren. La base, la verdad me la mandaron a pintar así morada porque está como de luto. Y la base me la mandaron a pintar color madera, sin nada de dorado, sin nada de nada. Le hubiese pintado estos arabescos de doradito, pero bueno. Así me la pidieron y así la pinté. Algo muy sencillo. Pero todo tiene que ver con el rostro. El rostro hace que tenga esa delicadeza y esa forma de decir que es una virgen. No tiene por qué esto llevar tonos fuertes en los labios ni en los ojos. Esto es algo muy sutil y muy bonito. Miren esta hermosa virgen. Los ojitos. Me la pidieron en estos tonos con base de madera. Color base madera. Bueno, ahí les hice un pequeño tutorial de cómo la pinté. Espero les guste. Es algo muy sencillo, pero todo tiene que ver siempre con los ojitos. Algo que se tiene que siempre respetar en las figuras religiosas. La forma de hacer los ojos y los labios. O sea, son figuras religiosas que en cierta manera no tienen que tener colores fuertes, ni pestañas largas, ni nada.